¡Hola, Géminis! Hoy es domingo, 9 de mayo de 2021, y estás en un momento de plenitud en el que sentirás una fuerza interior avasalladora. Vas a tener la sensación de que nada ni nadie puede detenerte y que todo aquello que quieres o sueñas lo puedes conseguir con solo proponértelo. No renuncies a esa capacidad interior para conseguir tus objetivos. Tus deseos de estar con amigos y amigas de muy diferente ámbito, ya sea presencialmente o por mensaje privado, te llevarán a preparar cosas diferentes y a mezclar amistades para que se conozcan, sobre todo para aquellos o aquellas que tengáis un par o tres de grupos distintos. Ese ruido variado de comentarios, de grupos y demás y diverso te traerá momentos muy agradables que además te enriquecerán mucho. El contacto con personas de otros países, obviamente en caso digitalmente, también puede estar a la orden del día. Por lo tanto, si empiezas a conocer gente de otros lugares, no te sorprendas porque está en tu destino. Practica los idiomas que tienes olvidados o que te gustaría estudiar y atrévete, claro que sí. Puede que sientas algo de soledad en estos momentos. Buscarás la compañía de personas que te puedan acompañar en este instante. Pero eso no significa que debas confesar todas tus fragilidades a cualquiera. Selecciona bien a las personas a las que deseas tener cerca y con las que quieres tener más confianza e intimidad. Vas a tener que poner en orden muchas cosas en tu hogar. Una revisión a fondo de tu armario, de la cocina, de las guardillas y altillos de tu casa se convertirá en un profundo ejercicio de limpieza que será saludable no sólo por el movimiento sino terapéutico para quitar de en medio tantas cosas que ya no pertenecen a tu vida. No sólo para ahorrar y optimizar un espacio disponible, también para liberarte de esos recuerdos del pasado que ya no quieres tener contigo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En el aspecto de la salud, si te han recomendado algunos estudios médicos, lo mejor es que los hagas de forma pausada y constante. No los dejes para más adelante ni creas que son innecesarios. Tu médico puede tener mucha más claridad respecto a lo que necesitas. Eso sí, si ya hace pocos meses que te hiciste unos, son esos. No vuelvas a hacerte otros hasta que no te toque, claro. Pero que en aquellos o aquellas que llevéis un montón de tiempo esperando haceros pruebas, no las postergues. Intenta hacértelas cuanto antes. Para el tema laboral, desempolva tus títulos. Saca de los cajones aquellos certificados de cursos que te parecieron inútiles en su momento. Recupera las clases de idiomas. Por ejemplo, mira, vuelve a salir aquí también. Todo lo que tenga que ver con tu formulación en cuanto al tema del progreso será un aspecto muy valorado en la empresa en la que estás pensando trabajar o para la que ya trabajas si quieres ascender, claro. Si te dicen que ese puesto que anhelas no es para ti y que mejor sigas con lo tuyo, cierra tus oídos, pon una buena sonrisa y sigue tu camino hacia esos objetivos. No está escrito que las personas que te rodeen te den buenos consejos. Además, precisamente, a veces con la mejor intención pueden equivocarse mucho. Así que no te rindas. A veces ni siquiera hay una buena intención. Nadie mejor que tú para gestionar tu futuro de la forma a la que te parezca más conveniente. Para el tema económico financiero, pon mucha atención a las deudas que se acumulan, que no son grandes y a las que no estás prestando demasiada atención. Si te dejas estar y no pones tu energía en solucionarlo, en algún momento te pueden dar más de un dolor de cabeza. Por supuesto que el dinero solo es dinero y siempre se puede arreglar de alguna forma. Procura tener en orden todos los pagos que puedas. Cómprate una carpeta, coloca ya todo lo que consideres importante o hazlo de forma digital y prioriza tus acciones y no descuides nada de todo eso que pueda ser realmente vital en ese punto de tu vida. En cuanto al tema consciente del tema doméstico, es que te vas a administrar muy bien. Como te digo, el tema de los recibos y todas las cosas pendientes, pues vas a ir apurando algunas fechas, pero vas a llegar a tiempo. Y para el tema del amor, conéctate con tu pareja desde momentos nuevos y con formatos nuevos también. Puede que la rutina os tenga un poco agotados y es normal. Nadie ha dicho que estemos diseñados biológicamente para convivir permanentemente con la misma persona a todas horas y en todo lugar. Buscar momentos de privacidad, sentir que recuperas individualidad, es un aspecto que hace muy bien a una relación. Cuando empiezas un vínculo, hay muchos aspectos que quedan en segundo plano. Esta es la emoción que sientes, que tus ojos solo ven los aspectos más positivos y tienden a reducir aquello que nos molesta. Es como si postergáramos el juicio crítico y nos autocensuráramos respecto a gestos o palabras que nos han molestado, pero a las que no damos importancia. Disfruta este momento, pero no ignores que vendrán días en los que aflorarán las diferencias. Prepárate para eso y vívelo con naturalidad. Si estás soltera o soltera, deberás expresarte con más claridad respecto a tus deseos más profundos. No puedes pensar que la otra persona sabe en todo momento lo que estás pensando. Busca la forma de hablar sinceramente, pero con delicadeza. Verás que es muy sencillo y que tu relación o tu futura relación lo entiende mejor de lo que piensas. Así que si estás conociendo a alguien, obviamente la claridad es como el ingrediente que lo activa absolutamente todo. Sin claridad, poco se puede hacer, la verdad. Y en cuanto al ámbito energético, la posición planetaria de hoy está confabulada para que proyectes tu fuerza interior hacia los objetivos más deseados. Ahora es el momento, no mañana ni pasado. Pon en primera marcha y avanza sin temores. Podrás hacerlo y lo harás muy muy bien. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que en estos son los momentos en los que los cambios pueden ser una motivación importante para tu actividad. Si ves en el horizonte la posibilidad de cambio, no lo dudes ni por un instante. Sea lo que sea, posiblemente te sientas mucho mejor después de esa transformación. En negativo, cuidado con hablar sin temor de lo que deseas. Cuando hay un nuevo amor en camino, es la hora de dejar las cosas claras. Eso sí, con mucha asertividad y con toda la amabilidad de la que seas capaz de disponer. También ten cuidado con seguir los consejos de personas que apenas conoces y de las que ni tan solo conoces sus intenciones que puede ser un gran error. Confía en tu criterio, en tu búsqueda del equilibrio y en tu intuición más profunda. Para los estudiantes, ordena mejor tus notas. Puedes llegar a perder mucho tiempo por el solo hecho de no tener una buena organización de tus apuntes y de tu material académico. Utiliza ese sentido común para gestionar mejor esas situaciones. Que además es que tú estudiando, si te organizas, lo llegas a hacer muy muy bien. Así que no hay nada de lo que debas agobiarte o preocuparte en sí. Sigue adelante. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día fascinante, encantador, en el que os ponéis de acuerdo en un montón de cosas. Podéis llegar a situaciones que tal vez antes jamás hubieseis tenido cierta concordancia. Segundo lugar, con personas del signo de Leo, te encanta la situación que podéis estar viviendo, la dinámica que emprendéis y que hacéis y que definís como propia. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries, hay mucho ingenio, mucha creatividad y muchísimo respeto por lo que hacéis en positivo. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Scorpio, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Géminis.